qué tal cómo están espero se encuentren bien es un vídeo rápido nada más para pedirles una opinión y saben que no me caracterizo por hacer vídeos con mucha edición no tengo la verdad mucho tiempo ahorita he tenido mucho trabajo estoy haciendo muchas cosas y no le he podido dedicar el tiempo que se me dice al canal discúlpenme por eso yo sé que hay gente que sí le gusta el contenido y que lo sigue pero pues lamentablemente ahorita sí estoy muy saturado de trabajo nada referente al airsoft son otras cosas a las que me dedico y no he podido subir vídeos al canal ni siquiera he podido editar tal vez en un futuro me ayude una persona a editar y puedan tener más material pero bueno la cuestión aquí es esta esta es mi crytag pdw que recientemente adquirí la verdad se ha desempeñado muy bien ya le he hecho cambios ya le he hecho un poquito de cambios externos ya tenemos un selector un perdón un liberador de mac ambidiestro ya tenemos una palanca de que te carga una palanca para acceder al hop up diferente es una palanca sobredimensionada acá podemos ver el liberador ambidiestro funcional se tuvo que modificar pero es funcional perdón por el ruido pero pues tengo que hacer vida si no no tengo mucho tiempo tengo que irme ya a otro trabajo de hecho es muy poco el tiempo que tengo pero bueno el detalle aquí es que ya la cambió un poquito y llegó un guarda manos este guarda mano les voy a dejar el link en la descripción es un guarda manos una copia una copia china de un guarda manos de strike industries pero me gustó porque tenía los marcajes en blog y por acá vamos a voltearla rápido por acá tiene los marcajes de strike strike industries en blog etcétera etcétera si hay una diferencia de cambio de color porque la crayta que es mate y acá ya es un negro como anodizado un negro brillante se ve rara pero no se ve tan mal o al menos creo yo que no se ve tan mal pero bueno así es como la tenemos ahorita voy a ponerle el otro guarda manos y así es como normalmente es viene la réplica stock con su punta naranja y su guarda manos que imod la verdad de guarda manos en blog nuevo el de la versión mk2 se ve muy bonito es muchísimo mejor que este es más vistoso yo lo hubiera dejado pero la verdad es que no estoy nada 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 gusto con el que imod no me gusta ni cómo se ve ni las cosas que puedes encontrar para él no hay no hay mucho no se encuentra mucho quería ponerle unos cubrerieles aquí pues no no los encontraba venían más largos no venían para esta medida entonces pues bastante desilusionado del que imod y pues con el en blog hay un poquito más de posibilidad de cambios o de mejoras o de poder poner otras cosas opinen ustedes qué opinan cómo se ve mejor cómo les gusta más obviamente con este guarda manos con el guarda manos que acaba de llegar es bastante ligero es más ligero que ese es de aluminio pues si me gusta cómo se ve pero a quedar más larga y obviamente le faltaría una punta porque esta punta naranja llega al borde estoy pensando en comprar un silenciador o en aumentar el tamaño del cañón aprovechando que el guarda manos me lo permite y la queda muy cómoda de de largo yo sé que no les he hecho una revisión de la réplica pero si quieren saber así a grosso modo si volvería a comprar otra carita que la verdad es que si volvería a comprar otra carita que es una réplica muy buena es una réplica que apenas sacas de la caja puedes empezar a jugar ahorita estoy jugando con ella con un gramaje de punto 30 y la réplica llega a 45 metros sin ningún tipo de problemas me atrevería a decir que con un poquito de modificaciones le sacaré un poquito más de distancia de hecho ya mejoré una crb a esa silla le pusimos solamente un cañón de precisión 603 lambda smart una goma to hop y un este noob flat de modify con el mismo brazo de crytag obviamente se modificó el brazo y pues la verdad está llegando muy bien esa réplica está levantando gramajes de hasta punto 32 y tiene una distancia promedio de 65 a 70 metros por el tamaño del cañón de esta es bastante bien pero si hay cosas malas de crytag si hay cositas que pues no llegan a desilusionar pero si bueno puedo vivir con eso pero y esperaría un poco más hay otros mejores que se le puedan hacer si hay otras mejoras que se le pueden hacer pero pues eso ya lo vemos en otros vídeos como les digo este es un videito rápido de hecho ya me extendí mucho cuídense mucho chicos suscríbanse compartan espero que les guste este vídeo corto sin más por el momento me despido de ustedes